En nuestra sección del micrófono, Alex nos preparó una exclusiva. Uno de los personajes que en estos momentos se encuentra alimentando el mercado electrónico dentro del país, está haciendo muy interesantes producciones y nos los hemos encontrado por acá. DJ Ra y Denix, Ra está en compromiso de trabajo, por aquí está Denix, a quien damos la bienvenida. Súmese conmigo, amigo mío. Bueno, muchas gracias Alex, siempre tú sabes, aquí. Complacido la vez que me invitas vengo y bueno, mis comienzos, imagínate tú. Yo soy del campo y por ahí empezó toda una travesía, estuve en grupos de salsa. ¿Qué te puedo contar? Ahí empiezo a trabajar con Babylores, estuve trabajando un tiempo con Babylores, conozco a Ra. Y creamos una, como que algo único, ¿no? Esa pasión por la música electrónica. Decidimos grabar un tema que fue Amaneciendo, fue el primer tema que hicimos. Y de ahí surge la idea de ser el disco Amaneciendo. El disco Amaneciendo del año 2015 estuvo nominado Cubadisco. Y bueno, ahora estamos trabajando en el próximo disco que ya está casi listo. Está cocinado ya, que es lo que queremos estrenar aquí en nuestro programa. Queremos estrenar el primer single, llamado Otra Vez. Y por ahí va la historia. ¿Por qué la música electrónica? Me encanta la música electrónica, siempre. De chico, oía música electrónica, a ti esto, todos los temas trans, europeos, Alvin Maburen, toda esa historia. Me encantaba siempre y creo que existe ese hueco aquí, ¿no? Vaya, existe mucha producción de música electrónica en este país, pero necesitamos más impulso. Necesitamos que todos los DJs, productores salgan y muestren lo que hacen y vengan a los programas y estén en la radio y confíen en los medios, que los medios son los que hacen que la música camine. Así está, los medios de comunicación. ¿Las colaboraciones que tienes en este disco que me dijiste que se llamaba? Empacando. Empacando. ¿Colaboraciones de músicos? Estamos empacando. ¿Pedimos un café? Ah, ¿entraba aquí al coffee? ¿Pueden poner dos cafés por acá? ¿Dos cafés por acá? ¿Vamos a seguir conversando aquí en la barra? Bueno, colaboraciones con Atleti en sexto sentido, te hablé. Un tema con Jomile Dany, muy bueno, llamado otra vez. Con SMS hicimos algo también, los muchachos de SMS. DJ Wong, un nuevo artista llamado El Callejero. Y tratando de mezclar lo urbano con lo electrónico, ¿no? Salir un poco del primer disco que fue IDEN, un poco agresivo. Este disco es más pop. ¿Te sientes contento con los resultados que tienes hasta ahora? Un poco más pop. ¿Estás más pop? Más pop, más pop. Tratar de darle más melodía a la música electrónica. Esperando darle el impulso al disco, vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a... ¿Se puede brindar con café? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por la buena música cubana, la salud de todas las personas que nos están viendo ahora mismo. Muy buen café. Nos podemos incluir. Café Green. Café Green. Un placer que hayas estado por acá presentando tu trabajo. Vamos a recrear un poco con la multimedia que nos has traído tu trabajo en sí, para que la gente lo toque de cerca. Y gracias por haber estado en la sesión del micrófono en Sin Límite. ¿Equí está más cafecito? Te voy a hacer una promoción del café electrónico. Y bueno. Te voy a hacer otra cosa. Gracias por ver el video.